No sabemos si regresa, si le sale bien la jugada, pero si se lleva un buen aplauso de la gente de Red Schoenzer, viene Comancha de Quinceo, se va en el primer reto de la tarde con el toro del hombre Serranito, uno de los grandes que ha demostrado que hayanito pero haciendo bien las cosas, en la fita ya, en el aplauso, también de los suicidas y soy una juvenil, otros charros que vienen a probar suerte, no más chicos que ellos pero con grande valor, no sé si me toca pedirlo allá, que me han sido un pollo de Técano venganse a mi conquista, pollo de Técano, recibanlo con otro, buen aplauso venganse pedindo allá en el que se oiga el aplauso, plancho del charro y viene mi compa Philly, él es de Villamadero, Michoacán, la mejor de las suertes y venga lo que saque la banda, nos vamos con la banda, la aventura y cuando locales están decidilos, cuando движan sueldo, equivoco en partido y vuelve también distinto, en losαιraaciadamente lala viene Ricky, esta importancia Ganzeero. San Ricardo, cuando levantan todos ellos tienes disculpas que la banda no las han perdido sin hora viene en el que juega el serazo puestro... Luis Bienvenido a las Grandes Ligas Perito